hablemos un poco de compresores habrán visto como ya les comenté hace un ratito que vengo subiendo varios vídeos de compresión y tengo que hacer todavía tengo otro más que lo voy a empezar a hacer esta semana probablemente o la otra según como venga con los tiempos por esto que le comenté que estoy armando pedaleras y demás me gusta mucho la compresión es uno de mis efectos favoritos no sólo en lo que hace a la guitarra sino que en el lo que es el ámbito del estudio de grabación yo soy fanático de los buenos compresores en todo formato pues en el formato de pedal en formato de rack pueden ser compresores de tipo feta valvulares óptico lo que se te ocurra me encantan los compresores porque la verdad no lo sé en un momento me empecé a enfocar en compresores y lo hice parte fundamental de todos mis canales limpios es decir no existe un canal limpio en mis sistemas desde hace no sé 15 años que no tengan un compresor así que uno o dos así que soy fanático de la compresión entonces al momento de tener que comprimir en este caso estaríamos hablando de obviamente una pedalera de guitarra por el c3 de voz que me estás mencionando no es un pedal que yo usaría porque porque no me gusta mucho los compresores de voz hay algunos que andan un poco mejor porque son modificados y tienen una respuesta un poco más simpática pero te digo si vamos a agarrar compresores muy económicos muy básicos y que rindan el voz no sería mi primera opción por ahí sería algún dinacomp y vos me decís dinacomp todavía más básico que el voz dos perillas y listo sí pero en las pruebas que hice yo me rindió mucho más el dinacomp me resultó más agradable el sonido el nivel de compresión que lo que te ofrece el c3 de voz o cualquier compresor de voz para para ser justo no así que yo en lo posible al momento de usar compresión insisto soy súper exigente en materia de un montón de cosas la compresión es una de ellas como me gusta mucho la compresión de alta calidad yo no usaría ese compresor voz tampoco usaría el dinacomp pero digamos que si me tengo que quedar con uno de los dos me quedo con el dinacomp se entiende al momento de comprimir una guitarra o un bajo si si busco un compresor en formato de pedal mi primera opción no digo que sea la mejor opción digo que es mi primera opción es cualquier compresor de killie electronics cualquiera tenés de dos perillas tenés de cuatro perillas versión más vieja versión más nueva tenés el que uso yo que es el compresor pro que tiene no sé si es 5 o 6 perillas ya no no la verdad no recuerdo podría dar vuelta y mirarlo pero dejaría a sola a la cámara y no no da y además tiene switch para para el tipo de ni que vas a seleccionar puedes tener attack y release automático nota está bárbaro es como un compresor de estudio en formato de pedal la verdad un golazo y y además está mal lo que estoy diciendo no es como un compresor de estudio en formato de pedal es un compresor de estudio en formato de pedal porque tiene un rango dinámico increíble lo podés conectar si querés con un compresor a una consola de estudio y te va a andar perfecto así que la verdad es es lo mejor que puedes comprar en formato de pedal para mí sí obviamente hay otros compresores que andan bárbaro sí obvio que sí pero para mí no hay con qué darle a los compresores cualquiera de killie electronics el compresor pro es el que más me gusta por la versatilidad que tiene gracias a su gran cantidad de controles y además porque tiene un vúmetro que te da una indicación visual de cuánto estás comprimiendo y por qué y esto algunos puristas te dicen no bueno pero eso no importa porque uno el compresor lo tiene que acomodar a oído no importa no hay que distraérselo con lo que uno ve hay que acomodar lo digo si estamos de acuerdo está todo bien lo que más importante es cómo suena pero tener en cuenta que cuando estás en niveles de compresión muy pero muy finos no se escuchan y el que te quiera decir no porque yo escucho acá la diferente está mintiendo está mintiendo no hay oído tan fino que puede escuchar un debe de compresión en rey yo sé decir en niveles de compresión muy bajos cuando se hace algo muy delicado no vas a escuchar por ahí escucha que te está cambiando el sonido porque está pasando por un circuito y ahí estamos todos de acuerdo pero que me digan no yo escucho que me está comprimiendo un debe mentira el que te dice eso es mentira total y absoluta puede escuchar cambio del sonido por otros factores pero no porque está escuchando un debe de compresión entonces en algunos momentos tener una respuesta o un indicador visual es súper útil porque hay veces que puedes querer comprimir muy pero muy poco para lograr ciertos efectos eso lo voy a explicar en el próximo vídeo que voy a hacer de compresión y la verdad es un nivel de compresión que casi no lo escuchas y de hecho es algo que voy a explicar de pedo me salió esto por tu pregunta pero es algo que voy a estar explicando en uno de los próximos vídeos de compresión que voy a hacer es decir no es que a mí se me ocurre que es imposible escuchar un debe de compresión no no lo escuchas y los técnicos más grosos del mundo cuando tienen que programar algo como lo que voy a mostrar en ese vídeo lo hacen de manera visual porque es imposible escucharlo vas a escuchar un cambio en el audio sí pero no es el nivel de compresión lo que estás escuchando ahí está el tema por eso es lo que te digo el que te quiere vender que escucha el nivel de compresión te está mintiendo en esos niveles súper bajos así que mi opción sería cuando vas a hablar de un compresor tratar de escaparle al voz tratar de escaparle a los básicos lamentablemente ir a un buen pedal de compresión implica gastar bastante más plata los kilinos son baratos y especialmente el compresor pro que es el uso yo no es para nada económico pero bueno son lo mejor que hay después tenés otras opciones un poco más económicas en otras marcas que están buenísimos y que andan mucho mejor que los clásicos muy económicos que a mí no me gustan que haces lucas bienvenido bienvenido este acá no sé qué me estás aclarando david en generar los pedales de compresión pero pero bueno yo que se llama perdí hable un rato ahí de compresión lo importante es eso cuando vas a hablar de cuando vas a usar pedales de compresión que como yo les expliqué algunas veces y de hecho tengo vídeos al respecto si utilizo muchas veces doble compresión y como doble compresión que usas dos compresores si utilizo un compresor adelante del amplificador y otro compresor por el loop de efectos con seteos completamente diferente por ahí te respeto algún parámetro por ahí un algún parámetro se repite pero después son seteos diferentes en términos generales para lograr resultados diferentes obviamente a mí me encanta el efecto de la doble compresión no es que sea algo súper innovador esto que estoy haciendo yo en los estudios de grabación se utilizan muchas veces dos compresores para un mismo para una misma fuente de audio hay un montón de técnicas de doble compresión al que le interese se puede informar un poco al respecto yo aplico muchas de esas técnicas y teorías a lo que es el sonido de guitarra este por eso es que uso generalmente no siempre doble compresión y hay veces que que todavía mucho más hay veces que grabo con doble compresión y después a una tercera etapa de compresión en postproducción y si a eso le sumamos encima el compresor de bus tengo como cuatro etapas de compresión y a veces cinco para un sonido de guitarra así que imagínate lo que me gusta la compresión obviamente tenés que saber aplicar compresión porque si simplemente empezás a sumar compresores por el hecho de sumar compresores va a terminar todo sonando horrible o le vas a sacar la vida al sonido o lo vas a hacer muy ruidoso o puedes hacer un montón de desastres así que es una herramienta increíble el compresor pero hay que saberla utilizar eso es fundamental saberlo y tenerlo muy pero muy en cuenta así que nada a los que les interese la compresión esténse atentos ya vieron que estuve subiendo varios vídeos en cuestiones relativas a la compresión y tengo más en camino así que al que le interesa la compresión no se pierdan los demás vídeos que tengo dando vueltas por ahí que se van a estrenar pronto